Sí, yo estaba haciendo chipa y con el viento voló una yapa del juego y ahí prendió el machimbre y ahí cuando yo quise ayudar para apagar ya no pude más. Esa parte de la casa donde se inició el fuego, o sea la cocina y todo eso, ¿era de madera? Sí, sí, era de madera, sí, yo estaba haciendo un juegón así y ahí al lado estaba la pared de machimbre y ese agarró el machimbre y prendió y cuando yo quise, grité para ayudarse a apagar, yo ya no pude hacer nada y salí para afuera y ahí ya mis vecinos se llamaron. ¿Era común que cocinaran ahí? Era una, estaba haciendo chipa, cuerito. ¿Cómo está conformada la familia? ¿Quiénes vivían en esta casa? Y todos mis hijos y mi marido, eso nomás. ¿Cuántos hijos tienen? Seis chicos tengo yo, tres varones y tres nenas. ¿De qué edades más o menos? Tres años, once, nueve y trece y diecisiete y tres añitos el bebé más chico. ¿Su esposo, mi hijo, no estaba? No, no, él justo fue a pescar, pero él no estaba, él no estaba, él estaba con el papá, se fue a la pescar y cuando él le contaron, no sé cómo él se enteró y vino, pero ya cuando él vino ya encontró la desgracia, ya lo bombeó. Pero eso estaban apagando, todo ya. ¿Señora, perdieron todo? Todo, todo, perdimos todo. Nos quedamos con la ropa, con la ropa puesta, no más. ¿Qué tenían? ¿Televisión, como cualquier familia? Sí, sí, teníamos todo, heladera, cocina, tele, eso todo tenía. Ropero, todo eso perdimos, todos los documentos de ellos, todo perdimos. ¿Y ahora qué piensas al ver todo esto así? Y un, no sé, no sé cómo decirle, me duele, pero como todos me dicen, tranquilízate porque eso se puede conseguir, pero si le llegaba a pasar algo a tu hijo eso. Pasó casi 10 horas de este siniestro. ¿Dónde están ubicados ustedes ahora? ¿Dónde van a pasar la noche? En la casa de uno de mis vecinos que me prestaron una piecita para yo llevar mis cosas, todo lo que me están adonando. Yo estoy llevando ahí hasta que yo pueda levantar mi casita. Está pidiendo donaciones. ¿Qué puede donar la gente que quiera colaborar con usted? ¿Qué puede...? Y mercadería, eso porque doy gracias a Dios, ropa ya tengo bastante para mi hijo, eso todo. Y lo más que necesito mercadería. Porque son muchos, ¿eh? Son muchos. ¿Tienen bastante ropa entonces? Sí, ya bastante ropa ya tengo y necesito algo para que yo pueda acomodar mi ropa. El problema es que le están trayendo mucha ropa pero no tienen dónde ponerla. Ah, no tengo que poner un ropero o algo que sea para poder yo poder meter eso. Pero estoy muy agradecida por la gente que me están ayudando con mis vecinos, eso que me ayudaron al instante que yo estuve mal. ¿Alguna vez estuvo en algún peligro así de que se prenda fuego esto, ya que usted cocinaba con leña allí en una cocina de madera? ¿Alguna vez le pasó algo que le haga imaginar esto? No, no, nunca me pasó. Esta es la primera vez que me pasó, esta desgracia que me pasó ahora. ¿No pudieron recuperar nada? No, no, esta vez nada, nada. El tubo de galo, lo único que me quedó, no sé, estaba por ahí, pero eso es lo único. ¿A qué se dedican ustedes, señora? Yo soy acá de la casa, alma de casa, acá y mi marido saca miñocas, eso nomás, hace changuitas, eso es lo único. Y yo cobro la asignación que hay por ellos, ¿no? ¿Le gustaría trabajar? ¿Le gustaría conseguir trabajo? Y sí, si podía, sí, trabajar en casa de familia, que sea, para poder ayudar, para poder levantar, pero me dijeron en la MUNI que ellos me van a ayudar a hacer mi casita. ¿Vino la gente de la municipalidad? Sí, al instante que estábamos acá vino, sí, de la MUNI, ellos me trajeron la cucheta para los chicos, eso todo. Aquellos que quieran colaborar, señora, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Tienen que comunicarse con ustedes? ¿Tienen que venirse hasta aquí? Deme su dirección, un número de teléfono. El número de mi hija solamente se le doy, 41-39-28. Ese número de mi hija, que con ese, la gente que me quiera ayudar, me puede llamar ese número que es de mi hija, porque yo me quedé sin teléfono. Bueno, ante la tristeza también, allí hay alguien que necesite para limpiarle la casa, para lavar ropa, eso usted lo puede hacer. Sí, sí, que yo, que necesita que yo vaya, sí, yo me comprometo a ir a trabajar en eso, sí. Bueno, esta noche para cenar y para dormir, ¿tienen un lugar? Sí, sí, tengo, sí, que mi vecino. ¿Cómo se portaron los vecinos? Todo bien, gracias a todos, estoy muy agradecido con mi vecino, porque al instante que yo necesitaba ellos, ellos estuvieron todos conmigo. ¿Los bomberos también llegaron? Sí, los bomberos estaban, sí, sí, sí. Señora, muchísimas gracias y disculpe la molestia. No, por favor, gracias a usted, muchas gracias. Gracias.